La policía metropolitana formó parte del operativo de seguridad dispuesto en las inmediaciones del estadio de River Plate donde se llevó a cabo el recital de Justin Bieber. Participaron la brigada de rápida intervención y también agentes del cuerpo de tránsito. ¿Trajiste a tu hija a ver a Justin Bieber? Sí, sí. ¿La estás esperando ahora la salida del recital? Sí, entraron y ahora estoy esperando que salgan después, no estar. ¿Como papás cómo ven la organización acá del evento, la seguridad? No, muy buena, porque apenas llegó le indicaron por dónde tenía que entrar, a dónde tenía que pasar. La verdad que muy buena. ¿La presencia policial también ayuda en este tipo de eventos? Sí, totalmente. Uno está más tranquilo, por más que estés esperando afuera, está más tranquilo. ¡Suscríbete al canal!